Bueno, buenas tardes. Acá estamos, después de largo tiempo, retomando actividades en la Facultad Libre. Estamos recién conversando con los compañeros y las compañeras sobre ciertas sensaciones encontradas por retomar e incluso por cierta pequeña incomodidad de encontrarnos, de volver a habitar la casa. En fin, la verdad que para nosotros ha sido un trayecto largo desde la última actividad que tuvimos pública, que fue en el mes de diciembre del año 2019. El año pasado tuvimos un desempeño más bien virtual, pero sobre todo con el armado de una revista digital que se llama Quema. Pero en lo relativo a las actividades presenciales, de reunión, de trabajo cuerpo a cuerpo, como estábamos acostumbrados, se fue haciendo esperar. Y por momentos dudábamos si iba a tener una forma parecida a lo que sabíamos que hacíamos o si no. Y bueno, aquí estamos. En este momento estamos, entonces, dando inicio también a una primera actividad de un dispositivo que hemos pensado y que hoy tiene su primer mojón, que es la Escuela de Estudios Sociales. No casualmente con Alexandre como uno de los oradores centrales y el primero en abrir un poco de juego en ese sentido. Hay una evaluación por parte del colectivo que hace la Facultad Libre, puntualmente los compañeros Darío Crosa, Amalia Prado, Florencia Tirelli, Patricio Irizarri, Joaquín Maggioni, Juan Ignacio Porta, entre otros. Nosotros evaluamos que es un momento muy complicado donde necesitamos generar espacios de trabajo, de reflexión y de acción colectiva, entendiendo que es un momento muy difícil, que tenemos malestares que no estamos sabiendo del todo expresar y que a la misma vez tenemos un saber hacer cotidiano que se tiene que recomponer, que se tiene que reinventar, pero que a la misma vez es la base para que políticamente se acomode en una clave popular la situación actual. Entonces nos parecía que el armado de un espacio, la Escuela de Estudios Sociales, es una manera de reubicar la discusión sobre la relación entre la sociedad y la política, entre la sociedad y el conocimiento, entre la sociedad y las organizaciones de la sociedad y los movimientos que suceden y que no necesariamente están siendo bien captados por nosotros mismos, pero también por aquellos que están en lugares de toma de decisión. Entonces la invitación de la escuela, lo que estamos pensando es establecer una agenda en ese sentido. En este punto, el seminario de hoy, después de una larga conversación con quien lo va a llevar a cabo, se tituló Estado General de la Sociedad, acerca de las categorías que usamos sobre lo que no se ve. Bueno, Alexandre, para quienes no lo conocen, es largo amigo de la Facultad Libre. Alexandre es sociólogo, es doctor en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, que es docente en distintas universidades de la Argentina, especialmente la Universidad Nacional de San Martín, donde ha sido secretario académico, ha sido también presidente, bueno, actualmente es presidente del INAES, del Instituto Nacional del Asociativismo y la Economía Social. Y bueno, para nosotros era muy importante poder contar con él, empezar esta larga conversación que pretendemos sobre lo que estaba diciendo recién. El día de hoy, el día de mañana, lo pensamos como una dinámica de exposición y después también ya Alex se explayará de intercambio lo más fluido posible. A todos tratamos de hacerles llegar las actividades que van a ir viniendo, ya hay algunas anunciadas y otras que iremos largando, así que no los entretengo más. Les agradezco la presencia, les agradecemos también que podamos disponer del tiempo de hoy y de mañana para trabajar, y sobre todo agradecerle a Ale que se haya venido y bueno, a trabajar nomás. Muchas gracias, Adriano. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Esto es como ser telonero de un regreso, o sea, hay que como calentar la sala para un regreso a una práctica a la cual los espacios que volvemos a ocupar termina siendo espacios un poco acartonados, embarbijados, no sabe muy bien cómo manejarnos, los mates circulan pero no tanto, igual este señor acepta con sus cuatro vacunas. Entonces, estamos volviendo, y como decía Adriano, estamos volviendo en un malestar, en un malestar tan difícil de expresar, por eso también la idea en este seminario de telonero, que es volver a nombrar lo que no se ve, o tratar de nombrar lo que no se ve, qué es lo que vamos a tratar de hacer, en un contexto académicamente que podemos calificar, en un contexto de mierda, para arrancar así como una caracterización general, y hay muchos que lo dicen en esos términos, de hecho, porque esa palabra en general remite a justamente lo que no se puede nombrar, y eso es el momento que estamos atravesando, un momento muy difícil de nombrar. ¿Por qué es difícil de nombrar? Bueno, difícil de nombrar porque básicamente, y esa es la tesis, si quieren, que vamos a trabajar entre hoy y mañana, es difícil de nombrar porque entró en crisis todos los procesos de regulación de la violencia. O sea, entró en crisis la sociedad. El título de Estado General de la sociedad, que es la sociedad, todos los procesos de regulación de la violencia. Entonces es muy difícil saber qué pasa en la sociedad porque entraron en crisis todos los procesos de regulación de la violencia. Y si le damos una vuelta de la violencia, que es la violencia, son todos los diferenciales que se producen en las relaciones que se establecen entre nosotros. Voy a hablar sobre eso, pero lo tiro así, como titular básico, de que básicamente nos sentimos mal, que vivimos un malestar porque entraron en crisis todos los procesos de regulación de la violencia. ¿Por qué entraron en crisis todos los procesos de regulación de la violencia? Porque básicamente estamos en una etapa de la historia en la cual convergen múltiples procesos que son de larga edad. Entonces, primer punto, una de las dificultades que tenemos para abrazar el momento actual, que pareciera que todo lo que nos ocurre, nos ocurre por las cosas que están pasando, que pasaron hace poquito, que no sabemos si están pasando o no, entiéndase la pandemia y la guerra. Entonces es un problema, porque uno tiene la sensación que tiene que ver con algo que está pasando ahora o reciente, casi algo conyuntural, cuando, según la tesis que vamos a plantear, todo lo que nos está pasando tiene que ver con un proceso largo, con un encadenamiento largo. Y no digo ciclo, sino encadenamiento largo. Con lo cual es más difícil identificar, porque si uno dice, esto que nos está pasando es fruto de 50 años de historia, es diferente que decir esto que nos está pasando es fruto de la pandemia o de la guerra en Ucrania. O sea, son dos posiciones subjetivas bien distintas. Es la perspectiva de la historia o es la perspectiva del presente. Y es muy importante tener esa perspectiva de la historia, porque si no me parece que hay gran parte de la gramática del malestar que no podemos llegar a establecer. Para establecer esa gramática del malestar es, creo, necesario explicitar una perspectiva. Una perspectiva investigativa o enunciativa. Poder captar esa gramática del malestar implica ponerse en la posición del generalista. Como el médico generalista, como el clínico, que sabe un poco de todo, pero que no se especializa en nada. Es mi caso. No soy un especialista. Soy un generalista y me reivindico como tal mi posición de generalista al pensamiento. Puede ser superficial en algunas causas, no ahondar como lo hace el especialista, pero la única posición que permite verlo global. Entonces les invito a tener esa posición de generalista, que implica algunos atajos, que implica algunas superficialidades, pero que es lo que permite ver el todo. Y eso me parece, de hecho, nota el pie de página, una de las razones por las cuales es tan difícil captar el malestar. Porque el propio pensamiento está formado a ser especialista. Entonces cuando enfrentamos una crisis total es más difícil en la posición del todo cuando estamos especializados. Entonces volvamos a posición del todo, volvamos a posición generalista, que no permite ver esquemas. Flujos globales. Y por ende, tratar de recomponer alguna narrativa general. No es fácil entrar en esa posición de generalista, o en esa posición clínica, que implica entonces ver la sintomática global. Entre otras cosas también, porque estamos, y por eso uso la idea de proceso de encadenamiento a 50 años, no estamos, y es tesis 3, no estamos en un fin de ciclo. Estamos en un momento penúltimo. Me gustaría detenerme sobre esa idea del momento penúltimo. Que es como, creo que hubo una de las primeras categorías del malestar. Porque como uno está en fin de ciclo, ese está por terminar. Está, ahora. No, está en un momento penúltimo. Es como la lógica del alcohólico. Deleuze, en el abecedario, en el B de bebida, describe cuál es la lógica del alcohólico. El alcohólico dice siempre, este es el último. Y cuando dice, este es el último, es para que sea el penúltimo. La lógica del malestar es la posición del penúltimo, que piensa que está en el último. Nosotros estamos en el penúltimo momento. Esto no es lo último. No es nuestra última copa antes de ir a casa y cerrar la noche. No es nuestra última copa antes del desborde. Es la penúltima. Y la penúltima, como el borracho, puede durar toda la noche. Los brasileros tienen una categoría que se llama azaidera. La última, la de salida. Y es un clásico que azaidera, azaidera, a otra azaidera. Y siempre está una más para salir. Cuando nosotros vamos de saidera en saidera. Es una posición subjetiva compleja porque implica asumir que este fin de ciclo, no es un fin de ciclo, es el momento penúltimo que va a durar un buen rato. La posición chota, la posición penúltima, ¿no? Porque no es lo último, lo ponen y se termina y viene a renacer. ¿No? Ese, ya está, no tomo más. Hasta el día siguiente. O sea, vivimos en el mundo intelectual ahora es como una promesa de borracho. Que dice que no toma más, pero al día siguiente vuelve a tomar. Entonces eso es un primer punto, me parece. Como posición subjetiva colectiva que les propongo. ¿Viste? No es el último. Pues eso es, preparando este seminario justamente, a mí me ayuda siempre los seminarios de la Facultad Libre, perdón, de la Escuela Social. ¿La Escuela Social de la Facultad Libre? ¿Así es? Estudios Sociales, perdón, de la Escuela. ¿Estudios Sociales de la Facultad Libre se dice? Entonces, o sea, es Facultad Libre y es un programa, ¿cómo es? Escuela de Estudios Sociales, ah, está bien, está bien. Escuela de Estudios Sociales, bueno. Preparando esta intervención en la Escuela de Estudios Sociales de la Facultad Libre, justamente traté de hacer ese ejercicio que estoy haciendo con ustedes, de, bueno, cómo tratar de nombrar las cosas, ¿no? Y la verdad que escuchando de casualidad esta, el abecedario de los que vuelvo a escuchar cada tanto, cuando contó lo del borracho, dije esto. Es exactamente esa posición, la de la penúltima. Que se remite, si quieren, con un texto que después les puedo compartir, sobre la idea de que justamente vivimos un ciclo, que es un ciclo de encadenamiento, no, perdón, un ciclo, un proceso que es de encadenamiento diferenciados. La idea de ciclo, que muchas veces se usa, es empieza, se desarrolla, termina, justamente. La idea de encadenamiento diferencial es que las cosas se van encadenando, no hay relaciones de causalidades, hay diferencia, no es que todo se parece a lo que hay anterior, pero hay relaciones de causalidades imbrincadas. O sea, es un poquito más complejo que el fin de ciclo. Entonces, para caracterizar el momento de esta sociedad, es muy importante desde el inicio decir, esto no es un fin de ciclo, es un proceso, un encadenamiento diferenciado, que está siempre en su penúltimo momento. O sea, que es una etapa de la transición. Lo propio de lo moderno es la transición permanente. Bueno, esto es una forma particular que toma lo transicional de lo moderno. Entre ese mundo que nunca termina de nacer y nunca termina de morir, como decía Gramsci, pero la realidad es que es así. O sea, que nunca va a terminar de morir. O sea, que los monstruos se van a seguir creando. Y eso también me parece que es un dato del momento, no, del proceso histórico largo en el cual estamos. Es un largo proceso de producciones de monstruosidades. ¿Y qué son las monstruosidades? Deformaciones históricas. Un monstruo es algo deformado en relación a lo que uno se esperara que fuera. Hipótesis 3 o 4. La realidad es monstruosa. O sea, que el estado general de la sociedad es una realidad monstruosa. En sentido de deformada. Por eso es tan difícil de aceptarla. Por eso es tan difícil verla. Porque, como decía el amigo de la Roche-Foucault, hay dos cosas que no se pueden mirar de frente. El sol y la muerte. Los monstruos forman parte de esa cosa que nos cuesta tanto mirar de frente. Esto es para poner un ambiente. O sea, cómo analizamos las monstruosidades de lo social y tomen lo monstruoso, no en clave moral, digamos, de peyorativo o negativo, sino como lo deformado. Cómo entender las monstruosidades de nuestra contemporaneidad en este penúltimo largo tiempo de este encadenamiento diferenciado. Esa será la pregunta que nos vamos a formular para caracterizar ese estado general. Bien. Entonces, eso va a implicar poder caracterizar un poquito más justamente ese estado. Ese estado general. El estado general, como categoría, remite a momentos políticos en los cuales se suspende por un rato el poder, la lógica. Una escuela de estudios sociales de una facultad libre es una especie de estado general permanente. donde nosotros estamos acá para suspender la cotidianidad y las relaciones de poder vinculado a esa cotidianidad. O sea, tratar de tomar cierta distancia en relación a los dispositivos de saber poder que se estructura. Por eso, en un estado general, bueno, paremos la pelota, tomemos distancia y veamos. Veamos qué pasa. ¿Cuál es el problema? Para entender lo que pasa. Además de todo lo que le estoy diciendo. Lo voy a hacer así como pedagógicamente. penúltimo tiempo, encanamiento diferencial. Segundo punto. ¿Qué es lo que nos dificulta también caracterizar ese estado general? Este momento monstruoso es una crisis general de la hermenéutica. En particular en Argentina. Y eso es un punto también para plasmar antes de arrancar. ¿Por qué? Pues en Argentina ocurrieron distintas operaciones por distintas lógicas de poder cuyo efecto es el siguiente, listémoslo. Nosotros llevamos décadas, por ejemplo, poniendo en crisis los números públicos. Durante el kirchnerismo en particular, la intervención del INDEC, ¿cuál es la inflación? ¿Cuál es la pobreza? Toda esa discusión sobre la estabilización de los números públicos que hacen problemas. Pero que siguen haciendo problemas porque se fijan durante la pandemia, supuestamente iba a haber 3 millones y medio de personas inscriptas en el IFE, fueron 11 millones. O sea, una crisis problematizada en el caso del kirchnerismo, no problematizada en el caso de la pandemia, de los números públicos. Os ha dicho dentro de términos del INDEC, la pifia. Agréguenle los censos electorales que la pifian. O sea, todos los dispositivos estadísticos que tenemos en general, que son la forma en la cual estabilizamos la interpretación de lo real sobre la base de los números públicos, la están pifiando hace un buen rato. Por intervención de las voluntades políticas o académicas o por desidia académica. O sea, que nosotros seguimos teniendo sociólogos y sociólogas que piensen que la Argentina funciona como en el momento que Gino Germani describió la estructura social. Fascinante. Que sigamos pensando la sociedad en términos de categorías socioprofesionales como si estuviéramos en 1955. Así nos va. Y a su vez multiplicación de registros lo van a ver nosotros desde el lugar más político en el cual estoy que es Levita nosotros generamos un registro que se llama Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular que compite permanentemente con los otros registros. Después voy a leer sobre eso. O sea, se disputan registros. O sea, que hoy en día ni siquiera está estabilizado cuál es la estructura social argentina. Entonces nos llaman los periodistas por ejemplo pero me explicas cómo es la estructura social. O sea, es raro. O sea, debería estar estabilizado una sociedad contemporánea con todo el big data etcétera que te llame y dices pero cómo funciona el mundo del trabajo. Entonces dice hay 8% de desempleo. Entonces tienes que explicar no, 8% de desempleo es 8% de personas que demandan entrar en el sector formal. Ahora tienes 11 millones de personas que es 50% de la fuerza de trabajo que está por fuera de la relación de dependencia y que está desempleada pero trabaja. Uh, ahí ya la complicaste mucho. Pero esas categorías por ejemplo no están estabilizadas en la sociedad. Entonces, primera dimensión de la crisis hermeneutica no está estabilizada la visión sobre lo social. Segunda crisis. Los medios de comunicación. La operación del clarimiente se transformó muy rápidamente en Página 12 se miente, la nación miente, todos mienten y finalmente y supongo a ustedes les pasará lo mismo salvo que sean así como militantes súper aguerridos de un sector o del otro pero en general hay algún periodista en el cual confían pero en los medios no. O sea, leen periodistas no leen medios. O sea que también es una crisis de la estabilización de la palabra pública que es un gran tema. ¿Cómo se estabilizan las opiniones? Tercer crisis. La crisis de la jurisdicción o sea de la justicia de lo que dicen e interpretan el derecho. Las múltiples manipulaciones judiciales que hay en Argentina también es una crisis de interpretación del derecho. Cuarta crisis la crisis de las ciencias sociales. Durante el macrismo el macrismo trató de cerrar las ciencias sociales y absolutamente nadie nadie ni siquiera los familiares más cercanos de los investigadores del CONICET fueron a defender las ciencias sociales. Unas ciencias sociales sin sociedad. Unas ciencias sociales sin sociedad. Unas ciencias sociales al pedo. Porque ¿cuál es el sentido de las ciencias sociales? O sea, es como si mañana se cerraran todos los cines y no hubiera un solo actor un solo director un solo productor que fuera a defender un solo espectador que fuera a defender el cine. O sea, que hablaría de la forma en la cual el cine estaría retrovertido sobre sí mismo. en la ciencia social es tanto más grave que es una ciencia social. Y es tanto más grave que las ciencias sociales nacieron de la mano de la política y sobre eso voy a hablar. Entonces, tenemos por lo menos por lo menos cuatro grandes elementos de la crisis y la interpretación del mundo. Inestabilidad de los números públicos y de la representación de lo social a través de las estadísticas no es menor inestabilidad de la palabra pública a través de la crisis y la legitimidad de los medios públicos no es menor inestabilidad de la interpretación del derecho en los dispositivos jurisdiccionales crisis de las ciencias sociales que supuestamente también deberían estabilizar por lo menos un debate sobre la vida social. Una ciencia social que no le habla a nadie promedio mundial de lectura de los papers como se dice en inglés tres personas crisis mucho más potente y eso es importante señalarlo como contrapunto mucho más potente la literatura latinoamericana que no ha parado de crear grandes autores o sea que no es una crisis intelectual global no es una crisis de la escritura no es una crisis de la creatividad es una crisis de las ciencias sociales ¿por qué está esa crisis? una de las aplicaciones de esa crisis una tiene que ver con la profesionalización institucional de la ciencia social y la forma en la cual la institucionalidad del mundo intelectual pasa por valorizar una operación social que es el artículo científico que es un proceso intracomunitario o sea es la comunidad académica que se habla a sí misma ¿cuál es el fruto de todo esto? voy a volver sobre la cuestión académica obviamente porque como telonero tengo que abrir algunas pistas ¿cuál es la consecuencia de todo este proceso? es que tenemos conceptos que no corresponden experiencias y experiencias sin conceptos esto es gravísimo el concepto de concepto viene conceptus que es parir el concepto es corporal o sea que si los conceptos no corresponden a las experiencias es que ya no hay cuerpo del pensamiento por eso los cuerpos académicos están vacíos no tengo estadísticas sobre consumo de psicotropos antidepresivos en el mundo académico pero va a ir increyendo porque no tiene sentido ser universitario hoy de hecho lo expresan todo el tiempo lo expresan desde el lado de la frustración ¿por qué la clase política no escucha todo lo que tengo para decir? ¿por qué no toman las soluciones que tengo para este país? y mientras tanto tenés un periodista que te pregunta ¿cómo resolvemos la pobreza en cinco minutos? entonces tenés conceptos que no corresponden a experiencias y experiencias sin conceptos y preguntas sociales que no aunan absolutamente nada y cuando tenés que empezar a explicar como estás en el marco de una crisis hermeneutica tenés que pensar bueno lo que pasa es que para que se entienda cómo es el tema de la pobreza hay que entender cuál es la estructura social ah pero el INDEC no sirve y entonces ¿qué? no lo que pasa es que es como lo propio de lo imposible de las categorías uno de los grandes elementos del malestar que atravesamos hoy que ya veníamos atravesando por eso le digo no es algo que aparece ahora en la pandemia en la guerra sino que es de larga data es una crisis gestada en décadas por lo menos en el plano simbólico uno de los grandes problemas es que no es significativo o sea que aquella famosa crisis del sentido en la cual estamos es un síntoma es un síntoma de la ausencia de cuerpo en el pensamiento de ausencia de relación entre pensamiento y cuerpo o sea nadie no es que a nadie se le cae una idea que eso pareciera como el bolsillo nadie puede parir una idea ¿por qué? porque los cuerpos están lejos de la experiencia de ahí la reivindicación generalista porque la reivindicación generalista no es solamente una reivindicación transdisciplinaria sino una reivindicación transpráctica para poder captar lo real en un momento en el cual el cuerpo no puede parir una idea es importante poner el cuerpo en los distintos espacios sociales no hay forma de comprender sin el cuerpo porque las mediaciones que podrían sustituir al cuerpo no están entonces claro que es un trabajo la clínica social claro que es un trabajo porque implica un dispositivo de escucha multiplicada ¿cómo lo fue? ¿cómo lo fueron las ciencias sociales en su origen? o sea que volvemos al punto de partida ¿por qué? porque efectivamente en las ciencias sociales en su origen o en su génesis obviamente no tenían las categorías o sea volvemos a un punto que a su vez tiene un potencial creativo muy grande si es que asumimos que estamos en esa crisis hermenéutica o sea que estamos dispuestos o podemos estar dispuestos a crear las categorías de nuestro tiempo por eso por eso la necesidad de una escuela de estudios sociales en este momento porque efectivamente tenemos la ardua tarea de parir los conceptos de nuestra contemporaneidad y de parirlos en colectivo poniendo el cuerpo en todos los espacios de comprensión de lo social porque las grandes mediaciones están en crisis entonces eso implica efectivamente refundar una epistemología que es lo que nos vamos a proponer hoy y mañana vamos a hacer una serie de propuestas de acción pero hoy vamos a la cuestión epistemológica hasta acá ¿todo bien? ustedes me dicen ¿no? interrumpimos estamos reaprendiendo también como a levantar la mano y que no sea una manito una manito amarilla en la pantalla entonces nada activemos los cuerpos en el diálogo sin problema bueno entonces ¿cómo emprendemos ese camino epistemológico? punto uno reconocer reidentificar la relación intrínseca que hay entre los estudios sociales y la política ¿en qué momento nacen las ciencias sociales? en el momento que es necesario gobernar lo social o sea las ciencias sociales y la democracia no entre comillas porque puede haber otras categorías pero para que me entienda las ciencias sociales y la democracia nacen juntas es decir si ustedes están en una sociedad donde el que gobierna es un rey y una corte tienen que entender la lógica de rey y la lógica de corte cosa que hará de manera brillante Norbert Elías más adelante pero no es necesario entender la sociedad de hecho la sociedad como concepto tampoco apareció el que va a parir el concepto de sociedad y sociología es Saint-Simon el mismo o casualidad que va a parir el concepto de socialismo o sea que sociedad y socialismo gobernar la sociedad y preguntarse sobre la sociedad va de la mano por eso no puede haber sociedad democrática sin ciencias sociales no se puede gobernar sin ciencias sociales no se puede producir proceso de emancipación sin ciencias sociales en sociedad en la cual la sociedad se gobierna a sí misma supuestamente entonces entenderán que la crisis de las ciencias sociales no es solamente la angustia del investigador del CONICET y su sí sentido si no están bien pido disculpas por todos los investigadores del CONICET aquí presentes y becarios que aspiran a hacerlo sobre todo los becarios que aspiran a hacerlo ¿hay investigadores del CONICET acá? no es un síntoma yo quiero decir yo fui investigador del CONICET hola mi nombre es Aries Roy yo fui investigador del CONICET y renuncié al CONICET por todas las razones que les estoy explicando ahora o sea soy un renunciante por eso pero ya no he enojado eso es lo bueno ¿no? claro no sabía lo que era no hubiera podido dar un seminario así hace cinco años cuando todavía estaba así con la vena acá ahora como la vena se disincho uno puede empezar a hablar más serenamente y analizar qué pasó o qué es lo que está pasando bueno entonces punto clave el que explica perfecto eso es Carcenti Bruno Carcenti Bruno Carcenti en varios libros hay uno que fue traducido en castellano que se llama de una filosofía a otra donde justamente Carcenti da cuenta de que la aparición de las ciencias sociales hace que la filosofía después de la aparición de las ciencias sociales no pueden ser las mismas que antes las ciencias sociales por eso la filosofía francesa en particular del siglo XX está percutada por un discurso sobre lo social y una forma de discurrir sobre lo social que implica entre otras cosas el análisis empírico no necesariamente positivista pero sí empírico de lo social o sea una construcción de datos sobre lo real que es otra forma de razonar que es la metodología crítica de la filosofía pero la metodología crítica de la filosofía se ve percutada por la pregunta sobre el dato sobre lo real ¿entendés? entonces cuando hay una crisis como estamos atravesando ahora sobre el dato sobre lo real es una crisis de la ciencia social y obviamente de paso a ser paso una crisis de la filosofía bien ¿vos querés que me reconecte con el enojo? eso es para para cebar el telonero para subir el tono ya, ya va ya va da un poquito es viernes a la noche vamos a ir levantando el tono de a poquito esa conjunción digamos entre política y ciencias sociales es clave porque ¿cuál fue la manera en la cual se construyó la cientificidad de las ciencias sociales? es justamente desde todo lo contrario en los últimos años si el científico es estar lejos de la política a través de una categoría que se llama neutralidad axiológica y por mucho que se explique que la neutralidad axiológica que en general le atribuyen a Weber es solo en la cuestión metodológica la realidad y que todos los profesores en particular en ciencia política que enseñan enseñan las metodologías de las ciencias sociales dicen sobre todo ustedes tienen que ser neutros axiológicamente cosa que es una operación imposible metodológicamente pero a cada parte es la operación que anula la otra operación que sí es la gran operación sociológica que es la reflexividad la neutralidad axiológica venció al dispositivo reflexivo en las ciencias sociales y eso es un punto clave porque gran parte de los procesos de valorización de la producción intelectual está vinculado justamente a la idea de la neutralidad axiológica si vos estás comprometido con un proceso aunque hagas un ejercicio de reflexividad sos sospechos mejor ejemplo de eso un texto hermoso de Didier Ribon traducido al castellano que se llama regreso a Rens donde Didier Ribon ¿Eribon? ¿lo sí? ¿le dieron ese texto? un texto maravilloso de Didier Ribon fue la la última pareja de Foucault su biógrafo un periodista gran sociólogo a su vez se le muere el papá y tiene que regresar a Rens que es la ciudad de su familia una ciudad del interior y cuando regresa a la casa entre otras cosas en el efecto de la muerte del padre empieza a caer en cuenta de la vergüenza que le producía su origen de clase provenía de sectores populares obreros franceses y se pregunta entonces ¿por qué me preocupé toda mi vida a estudiar la vergüenza de ser gay y nunca me preocupé por estudiar la vergüenza de ser obrero? y empieza a hacer un análisis reflexivo que es lo mejor que hay un análisis reflexivo pero lo mejor Burdiot trató de hacer un libro que se llama Autosocioanálisis que es como una especie de autobombo en 120 pages estaba predestinado a ser el sociólogo que soy en cambio de Iribón sin ningún tipo de exhibicionismo sin ningún tipo de exhibicionismo el tipo logra dar cuenta de una historia personal que lo lleva a una pregunta sobre la vergüenza de provenir de los sectores populares y que a partir de ahí de esa reflexividad le permite construir categorías de análisis sobre el mundo popular pero que en primer lugar implica asumir que es todo menos neutro frente a la realidad que a él le ha tocado vivir y el gran problema de la neutralidad axiológica en particular para aquellos que se dedican a estudiar los mundos populares es que básicamente tratan de neutralizar su posición subjetiva burguesa en vez de tener una reflexividad sobre su posición burguesa y qué significa eso en relación al mundo popular por eso se habla de los pobres en el mundo académico segunda operación que ocurrió en el mundo académico que es la referencia por pares como criterio de validación comunitaria lo cual genera un efecto positivo en términos de control de calidad pero es lo mismo que un área de control de calidad de una empresa te garantiza que el salame no esté putrefacto cuando sale de la carnicería pero no garantiza la calidad del salame el sabor del salame control de calidad no creatividad potencia eso no es valorado no es valorado y tampoco veracidad ¿por qué? porque si hay algo que después de 20 años de investigación en el mundo popular me queda claro es que gran parte del mundo popular ya sabe qué decirle al sociólogo o al antropólogo que lo entrevista o sea le miente y el otro registra y dice a mí me ha pasado mucho ahora en esa posición multisituada en la cual estoy ahora que tengo algún colega que me pide por favor que me die en una entrevista con algún dirigente del mundo popular no voy a dar nombres aunque me muera de gana le pregunto al dirigente che fulanito te quiere entrevistar dice ¿para qué le voy a dar una entrevista si ya tiene escrito lo que va a decir sobre mí? no, cuál es verdad es verdad ¿por qué? porque no hay una posición de escucha no hay una posición política que es la posición justamente de la igualdad radical o sea los investigadores no son rancierianos no responden al criterio de rancier de la igualdad de origen desde el vamos la igualdad de la inteligencia vienen a verificar una hipótesis con lo cual el espacio la sorpresa es muy bajo y después que se verifica entre pares si esa metodología fue correctamente aplicada o no y después el resultado de la publicación nunca es confrontado con el sujeto o muy poco salvo en los casos totalmente depreciados por el mundo académico de lo que se llama investigación participativa toda la investigación que se hace en los procesos extensivos o extensionistas como se le dice lo que Stigler que es un personaje que voy a usar mucho hoy Bernard Stigler llama la investigación colaborativa está toda la metodología de coproducción también hay varias formas de nombrar maneras de producir donde uno pone el cuerpo y lejos de la neutralidad es en la reflexividad lejos de la autorreferencia de los pares en la confrontación con el sujeto lo mejor que le puede pasar a un investigador que está en la metodología que defendemos es que alguien le diga esto que vos está diciendo es lo que nosotros pensamos y no logramos elaborar ese es el fraseo o sea justamente la producción de un concepto que corresponde a la experiencia es el punto de validación cuando el concepto corresponde a la experiencia ese es el gran punto metodológico de las ciencias sociales cuando el concepto corresponde a la experiencia ahora para que el concepto corresponda a la experiencia hay que poner el cuerpo en una forma en la cual la escucha habilita la experiencia y eso es una posición en sí democrática o sea es una posición política cosa que los fundadores de las ciencias sociales tenían muy claro o sea no podés ir a ver al otro que ya es un problema que sea un otro no podés ir a ver al otro desde una posición de superioridad ahora el mundo universitario es una máquina de producción de jerarquías sobre la alteridad y sobre todo sobre la subalternidad o sea una máquina soberbia y no lo logra romper por mucho que después diga bueno vamos a poner que los estudiantes vayan al barrio se conecte con la realidad popular no funciona porque el propio dispositivo lo lleva a la idea de que tiene un saber o sea dicho en otros términos que el mundo universitario es burgués voy a usar terminología vieja pero sin embargo tan actual es burgués por dos razones la primera razón es que habla en nombre de los demás la segunda razón es que vive de las luchas ajenas y eso mismo lo aplican a la política que es un político burgués alguien que habla en nombre de los demás y vive de las luchas ajenas lo aplican para un universitario lo aplican para un político es igual o sea el concepto corresponde a la experiencia cuál es la experiencia es que la política y la universidad tiene una configuración coherente que es una configuración burguesa lejos de la experiencia tiene una subjetividad burguesa lo cual no y lo peor es que no tiene que ver sinceramente con las condiciones materiales pues nosotros hemos visto salvo algunas experiencias por ejemplo la experiencia que nosotros transitamos en la UNSAM en la cárcel no produjo investigadores burgueses ni licenciados burgueses porque la experiencia digamos es tan fuerte que predomina la subjetividad muchos de los que se conectan con esa experiencia logran tener una posición diferente en los estudiantes se ve ahora qué lugar tiene después esa dinámica si vos querés hacer carrera ahí ya es otro dispositivo y en general en donde te dicen bueno este pibe que egresó de la cárcel secretaría de extensión o decir no, no quiero que esté en la clase de teoría social teoría social para la gente de otra clase pues así es así yo lo he vivido personalmente a medida que fui explicitando porque tuve que jugar enmascarado que fui explicitando mi posición política me fueron expulsando de los espacios académicos fui decano de mi facultad fui decano de mi facultad nunca me invitaron a dar un seminario doctorado nunca y cuando me invitan a dar un seminario doctorado por intersex otro que me dice che debería ya dar un seminario doctorado a esta altura de partido se olvida de poner mi nombre como el inconsciente como zarpado a esta altura uno está desenojado y como lo usa de dato en ejercicio de reflexividad pero en mi propia facultad mi propia escuela donde o sea es un dato y eso que tengo un etos recontra burgués de un parezco un burgués y sin embargo ni siquiera es un prejuicio estético es un es un prejuicio estructural es muy interesante eso por ejemplo esto es otra otra experiencia de la política reciente diálogo con un ministro no voy a decir quien me muere de ganas que me dice en un momento porque he zarpado eso yo he estudiado sociología económica lo que voy a decir puede sonar soberbio en un punto espero que no se no se entienda así pero algo de economía sé yo que sé algo y él me dice entonces hablamos estábamos hablando políticamente y él me dice no no lo que pasa es que y estamos hablando de temas monetarios y crediticios que son mis temas yo te hago sociología de la moneda me dice vos de esto no sabés y yo me detengo al momento a pensar de dónde estructura la frase esto esto vos no sabés que en ese momento en el calor de discusión política subjetivamente me ve como un militante popular entonces y anula toda la posibilidad de hibridación con otro o sea se le vuelve insoportable es la operación de la invisibilización misma así como ejercicio reflexivo un sujeto de poder que invisibiliza el saber del otro sobre texto que forma parte de una lucha popular salvado de la visibilización es el過去 entiendo que el objetivo de utilizar de la visibilización de la visibilización de la visibilización de la visibilización del otro se le上 del otro de la visibilización Gracias. 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 Por eso es importante ese contrapunto de la manera en la cual se estructuró en los últimos años ese binomio neutralidad-autoreferencia y que hay otro binomio, que es un binomio reflexividad y relación, que tiene que ver también con esa cuestión proyectiva. O sea, que uno se piensa en relación y construye conceptos en colectivos y que, sobre todo, cuando tienes que conectar con la experiencia. Y la palabra burguesa sirve, está en desuso, pero sin embargo sirve como posición subjetiva justamente para marcar esas dos cosas, de hablar en nombre de y de vivir de las luchas ajenas. Por ejemplo, es muy común la frase, contrapunto del mundo académico, me acuerdo, porque es una cuestión vieja también. En el 2002 una compañera que estudiaba conmigo todo el movimiento social, etc., que tuvo esa frase que yo siempre uso, dijo, las empresas recuperadas me decepcionaron. Entonces eso, y sin embargo vivía de publicar sobre eso que la había decepcionado, como si eso estuviera hecho para entusiasmarla o para complacerla, para ella. O sea, es una posición subjetiva donde el mundo está al servicio efectivamente de tu satisfacción política imaginaria. Entonces es un punto interesante porque también es el punto del desanclaje entre la ciencia social y la política. Todo eso lo que estamos marcando es una rearticulación, pero no una rearticulación en términos de una militancia irreflexiva. ¿Entienden? O sea, no es la cuestión al contrario. Hay un aporte. Y esos aportes tienen que ver con otra epistemología, que es lo que vamos, justamente, lo que deberíamos definir como una epistemología del no saber. Glorioso el mate este. Entonces, ¿cómo ir a ese punto de esa epistemología del no saber? Bueno, el punto de partida. ¿Se entiende ese límite en el cual estamos? Entonces, ¿cuál es la gran dificultad de eso, finalmente? Es que nos es cada vez más difícil, porque tiene efecto eso. El hecho de que los espacios de reflexión como los que estamos teniendo ahora terminan siendo espacios marginales, cuya institucionalidad cuesta, que están expulsados de los espacios universitarios o de otros espacios de validación de saber, ¿no? O sea, es una posición donde todo el tiempo como... estás así como remando a contracorriente, siempre con el riesgo de la expulsión, ¿no? Los dos casos que les nombré en términos más justamente de experiencia personal. Ahora, el problema de eso es que justamente obstruye uno de los grandes puntos de las ciencias sociales y de la política, por ende, que ha sido que gobernar o emancipar, y a veces, digamos, se entremezcla el gobierno de la emancipación, gobernar y emancipar básicamente tiene que ver con captar, entender, conectarse con las formas contemporáneas de la violencia. En el centro de lo social está la violencia. El punto de parte, y no la violencia en términos jovecianos, sino la violencia entendida como todos los diferenciales que se producen en el conjunto de relaciones que hay en un grupo humano. O sea, si quieren, la violencia tiene una dimensión puramente energética para seguir con la lógica cuántica. Eso a mí es un punto clave, más en estos tiempos en el cual la pandemia, el encadenamiento diferencial, la guerra, la palabra guerra, que vuelve como eco lejano de la materialidad insoslayable de la vida. Porque hay un punto en el cual los europeos se sorprenden que pueda haber una guerra en Europa. Es fascinante. Esa frase es fascinante. ¿Cómo va a haber una guerra en Europa? Como si justamente la materialidad del mundo hubiera abandonado esas tierras y solo pudiera existir en las periferias las otras 30 guerras que hay en este momento en el mundo. Pero esta, ¿cómo va a ocurrir ahí? En el centro donde supuestamente todo era etéreo. Ya no había materialidad. Y de repente aparece la palabra guerra y el hecho. Y aparece la muerte. Y aparecen los tanques. Y aparece el hierro. Y aparece la pólvora. Aparecen las explosiones. Aparece la sangre. Los cuerpos despedazados. Y el sinsentido. La guerra. Y esa materialidad. Que regresó también en la pandemia. Porque finalmente un cuerpo que persigue otro cuerpo y lo mata. Es materialidad. Materialidad más paranoica que la guerra. Porque la guerra por lo menos se muestra. Ahí se disimula. Pero finalmente es aparición de materialidad. Y donde nos dimos cuenta inclusive que el mundo financiero no alcanzaba en sus dispositivos abstractos para seguir reproduciendo la materialidad del mundo. O sea. La violencia en ese momento se hace tanto más problemática que vuelve la materialidad en nuestra cara. Gran elemento del malestar actual. Uno de los grandes problemas del malestar es el regreso insoportable de la materialidad de una sociedad que había pensado que el mundo era virtual. que estamos yendo hacia el metaverso de Facebook. Y ese punto es justamente el punto hiper paradojal en el cual la materialidad insoportable del mundo. O sea no es la insoportable levedad del ser. Es que se invirtió. Es la insoportable materialidad del ser. Que produce el malestar contemporáneo. O sea. El redescubrimiento de la violencia que nunca se fue. Que siempre estuvo. Y que no resolvemos. Que negamos. Crece las extremas derechas. Gana el partido militar en Brasil. Un golpe de estado en Bolivia. Y sin embargo. Pareciera que el problema material del mundo no estuviera. Entonces. Ahí hay un punto clave. De una epistemología. Que tiene que poder captar esa violencia. Y de una política que puede captar esa violencia. Porque. Al mismo tiempo. Que el mundo. Académico entró en crisis. También entró en crisis. Las formas contemporáneas. De la representación política. Y no porque haya una crisis de la representación. Sino porque la representación siempre está en crisis. ¿Y por qué la representación está en crisis? Porque justamente lo propio de representación. Es hacer presente algo ausente. Ahora. ¿Cómo hacer presente? ¿Cómo hacer presente el conjunto de los ausentes? Cuando esos ausentes se heterogeneizan. Cuando esos ausentes se escapan a la propia captación categorial. ¿Cómo representar aquello que no está conceptualizado? Y eso. Por eso la representación siempre está en crisis. Porque las categorías mismas se le escapan al poder de hacer presente lo ausente. La mediación categorial no funciona. Por ende. Obviamente que la representación no va a funcionar. O sea. Que los representantes políticos. Sigue representando un mundo homogéneo que ya no existe. Entonces cuando un político habla de los trabajadores. No es creíble. Porque la propia forma en cual lo nombra. No corresponde a experiencia. Porque los trabajadores no se escuchan en esa frase. Porque hasta la intonación. Hasta la vibración de su voz. Hace que este señor o esta señora. No siente. Lo que es un trabajador. Y parece raro. Pero es así. O sea. Hay una reacción sensorial. Al concepto. Que hace que ese concepto no sea verosímil. Porque esa persona. No se conecta. Con esa experiencia. Que es la experiencia del trabajador. Y cuando dice. Yo sé. Lo que vive el trabajador. Claramente. Sabes que no. Sabe. Lo que vive el trabajador. Y eso genera más violencia. O sea. Genera más diferencial. Genera más diferenciales. Es en ese caso. Un diferencial expresado. En términos simbólicos. O sea. En el límite. No lleva al punto. De. La crisis. De la democracia en sí. ¿Por qué? Porque ya no tiene la capacidad. De emular la violencia. ¿Cuál es la función representativa? Es justamente. Como decía Foucault. La política. De la continuidad de la guerra. Por otros medios. No la. La hipótesis de Clausewitz. Sino la inversión. Entonces. Si la política. De la continuidad de la guerra. Por otros medios. Significa. Que. Justamente. La guerra siempre. Está adentro. La guerra. Nunca. Desapareció. Y que lo que hace la política. Es emular. Sublimar. Canalizar. Esa violencia. Mientras puede. Y hay un punto. En el cual. No puede. Chile. Por ejemplo. Lo que se le viene acá. Si sigue así las cosas. O sea. La crisis de la representación. Es básicamente. Una crisis. De la regulación social. De la violencia. Y si. Y se ve. En el argumentario. Que estamos desarrollando. Viene de la mano. La crisis. De la categorización académica. Con la crisis. De la representación política. Es una crisis. Justamente. De las categorías. Sobre el mundo. Es una crisis categorial. Categorial. Y una crisis categorial. Que no es solamente. Encontrarle la palabra. Sino. Que es una crisis. De la experiencia. Entonces. En ese punto. Que volvemos. Que volvemos. Al planteo originario. De las ciencias sociales. Por eso. Es necesario. Tener un camino. De reconstrucción conceptual. Es necesario. Epistemológicamente. Y es necesario. Políticamente. Es necesario. Justamente. Encontrar. Las palabras. De la violencia. Es necesario. Encontrar. La gramática. De la violencia. Y es. Encontrar. Es necesario. Encontrar. El cauce. De esa violencia. En su forma. Conceptual. O en su forma. Política. Lo trabajaremos. Más mañana. Pero. La idea. Justamente. Es salir. Del concepto. De crisis. Representacional. A la idea. De. Expresión. Política. Es la diferencia. Entre. Representación. Y expresión. La democracia. Representativa. Está en crisis. Las formas. De regular. La violencia. A través de la expresión. De la violencia. O sea. Otra. La gubernamentalidad. Pero eso. Trabajaré. Más a fondo. Mañana. Sobre eso. Entonces. Punto de partida. Problematizar. Ese núcleo duro. De la violencia. Hablar de violencia. Problematización. Problematización. De la violencia. Tanto de un punto de vista epistemológico. Como de un punto de vista político. Y a su vez. A su vez. Lo que tenemos. Justamente. Que construir. En conjunto. Es otra posición epistemológica. Y política. Que es el contrapie burgués. ¿Cuál es el contrapie burgués? Es justamente. El contra. La posición del no saber. ¿Cómo se construye esa posición del no saber? O sea. Saber que uno no sabe. Que es la posición popular. Si quieren. ¿Sí? Bueno. Esa posición. Sobre el no saber. Tiene tres dimensiones. Por lo menos. Los que ya estuvieron. En algún seminario. Conmigo. Va a sonar un poco repetitivo. Pero lo voy a decir. Telegraficamente. Uno de los grandes problemas. Del mundo contemporáneo. La forma en la cual. Se construyó la contemporaneidad. Es la manera en la cual. Se constituyó. La individualidad. La individuación. La individuación. Se construye. A través de una triple separación. Triple separación. Supuesta. Que tiene que ver. Con lo que vos planteabas. Justamente de la idea. De que. Los propios individuos. Que está. Cortado. Separado. De tres cosas. De las cosas. De los otros. Y en su propio seno. La relación entre mente y cuerpo. Esa es la triple separación. Que opera. En la modernidad. Para lograr constituir un individuo. Que supuestamente. Nació por sí mismo. Que es lo propio. Que es lo propio. De la forma moderna. En relación a las cosas. En relación. De las personas. Las cosas que caracterizan. La relación económica. De hecho. Que es lo que llamaremos. Lo económico. Hemos constituido. Hemos constituido. Una manera. De pensar. La relación. De las cosas. Donde suponemos. Que sabemos. Cuánto valen las cosas. Hasta. Los momentos inflacionarios. Son geniales. Para trabajar. Ese tipo de cosas. Porque uno dice. Che. ¿Cuánto valen las cosas? Y resulta. Que no funciona. Ni la teoría. Valor. Trabajo. Trabajo. Porque justamente. Las cosas. No tienen valor. En sí mismo. Ni la teoría. Valor. Precio. Porque no. Vamos a cuenta. Que hay precio. Que no corresponde. Al valor. Con lo cual. Las cosas. Tienen valor. Por el conjunto. De operaciones sociales. Que cargan las cosas. De valor. Y esa. Lo que llamaremos. La afectación. De las cosas. O sea. Las cosas. están afectadas, se carga de valor las cosas, el punto de partida de esa afectación implica que no sabemos cuánto valen las cosas. Ese es el punto de partida de la economía. Ese es el punto de partida de la reflexión que deberíamos tener hoy. Es que no sabemos cuánto valen las cosas. Segundo, toda la construcción política supone que nosotros somos sujetos individuales, autoconscientes, que el día que cumplimos 18 años somos seres racionales, el día anterior no, pero ese día sí, y que podemos elegir sabiamente, de manera autónoma, quién nos puede representar mejor. El problema es que, ustedes lo saben mejor que nadie, el otro tampoco está separado de uno. Y esa no separación del otro, que constituye esa representación que usa el psicoanálisis del nudo de Moebius, se remite a lo que se llama la radicalidad, la radical indeterminación del otro. Es decir, no sé quién es el otro. Y tampoco sé quién soy. O sea, el punto de partida de la política, que no sé quién es el otro. Punto de partida clave para la escucha, obviamente, porque si no sé quién es el otro, entonces mi primera pregunta es, ¿quién sos? Y el otro te va a decir, difícil la respuesta. Bueno, ¿cuál es tu experiencia? Ahí ya es un poquito más narrable que la definición identitaria. Pero eso es una posición política que parte de no saber sobre el otro y sobre sí mismo. Y lo tercero, que es esa operación extraña de la modernidad de separación mente-cuerpo, de separación muy reciente, y hoy tiene 400 años, como mucho, donde supuestamente la mente estaría separada del cuerpo, al punto tal que la gente se pregunta si la cabeza forma parte del cuerpo. Si les digo, tóquese el cuerpo, esa imagen ya les parece raro, ¿no? Tocate el cuerpo. No, para eso es la cabeza. Ahí está el cuerpo. O sea, que hemos introyectado tanto la separación mente-cuerpo, que hasta tocarse la cabeza no pareciera que nos tocamos el cuerpo. Ahora, podría decir que me estoy tocando la cabeza. Y sería tal vez más real. Entonces, ese punto de la separación, lo que se llama el dualismo cartesiano, separación mente-cuerpo, que se contrapone al monismo espinozista de la unicidad mente-cuerpo, es clave también para otra posición, que es esa famosa frase de Spinoza hermosa, que es, no se sabe lo que puede un cuerpo. Entonces, si uno parte de esos tres no saberes, que tienen que ver justamente con el contrapunto de la forma en la cual se construyó la modernidad, el proceso de individuación, no se sabe cuánto valen las cosas, no se sabe quién es el otro ni quién es uno mismo, no se sabe lo que puede un cuerpo, ahí tenemos una epistemología del no saber. completa. En sus dimensiones económicas, políticas, sexoafectivas, simbólicas. Muchísimas gracias. pero lo podemos incluir en ese que toda la elaboración simbólica que tiene que ver con lo que vos decís así que hay formas de simbolización que van más allá del propio cuerpo es efecto mismo de la doble separación por eso decía que hay cuatro dimensiones aunque haya tres separaciones exacto por eso esas cuatro dimensiones política económica simbólica y sexoafectivas se pueden pensar desde una epistemología del no saber con lo cual epistemología de la violencia y epistemología del no saber que a su vez inmediatamente cuando uno plantea una epistemología del no saber en una sociedad en la cual se piensa que se sabe funda otra dimensión metodológica fundamental que es una epistemología de lo paradojal porque evidentemente inmediatamente toda la experiencia nuestra se vuelve paradojal ¿por qué? porque si sabemos que no sabemos pero en una sociedad que piensa que ya sabe entonces esa experiencia es necesariamente paradojal o sea que nuestra posición cognisciente siempre va a ser una posición que va a estar atrapada por esa paradoja en lo epistemológico y en lo político y en lo político en que se traduce justamente en la sustitución al otro me sustituyo al otro en la interpretación de su experiencia porque sé que sé y para resolver la paradoja me pongo en su lugar hablo en su lugar que es la operación política la representación en lo que está en crisis y es parte del malestar que nos atraviesa bien esas tres dimensiones hasta acá alguna duda pregunta se entiende violencia crisis epistemológica vinculada a la crisis política tiene un denominador común y la forma de sortear entre comillas eso es ponerse en la posición de una epistemología de la violencia del no saber y de la paradoja bien ahora esto nos da algunos elementos para pensar el momento que estamos atravesando y por eso me parece importante caracterizarlos en los minutos que nos quedan tengo a mi hija y una amiguita de ella afuera las que escuchan ahí que están alegrando en el fondo que tiene un nivel de excitación importante ¿alguien tiene un pañuelito o algo para borrar acá? hay un borrador algo de papel sí eso gracias muchas gracias acá está acá está mira gracias es una clase colaborativa no sé o un seminario no sé si es una clase opa hay violencia bueno entonces cargado de esto descargado como quieran ver enfrentemos un poquito la realidad contemporánea en qué situación está sería como etapa 2 y por qué se vuelve tan complejo justamente entonces sobre esa base sobre esa posición epistemológica y política por qué se vuelve tan complejo hoy poder asir lo real captar nombrarlo una hipótesis es que justamente vivimos esas sociedades que acumulan los dispositivos de gobierno repito vivimos en sociedades que acumulan dispositivos de gobierno en qué sentido ustedes no sé pero lo retomamos si quieren no sé si tienen presente una distinción entre sociedad disciplinaria y sociedad de control lo retomamos lo propio de la sociedad disciplinar no voy a tener que hacer un españolito corregimos mejor borrar todo ¿no? sociedad de control ¿cuáles son los lugares donde opera la sociedad de control es la lógica del encierro nos dice Foucault y los lugares son la cárcel la escuela y la fábrica no, perdón disciplinares ¿no? sociedades disciplinares ¿cuál es la lógica propia de la lógica disciplinar es la acción sobre el cuerpo o sea la idea es que el cuerpo esté posicionado en lugares ¿qué es lo que está en juego? la tasa de ganancia y eso lo propio de una sociedad de una sociedad industrial ¿sí? o sea básicamente ¿qué es lo que está en juego? maximizar la ganancia a través de la acción sobre los cuerpos a través del proceso disciplinario para poder maximizar la ganancia en la captación de las prevalidas en el proceso de trabajo hasta acá todo bien descripción rápida de la sociedad industrial ya a partir de los años 70 80 ¿no? aparece lo que con más precisión de los va a caracterizar como sociedad de control que ya lo había anticipado Foucault ¿cuáles son los lugares del control en la casa? es interesante porque volví a a escuchar a escuchar la la conferencia que da está en el texto de Postcryptum de Deleuves pero ahí tiene unas clases si quieren que pueden ver sobre la sociedad de control ¿no? dice es una conferencia de los años 70 dice van a ver dentro de 30 50 años la gente va a estar trabajando en sus casas y los van a controlar en sus casas y la gente se va a quedar ahí el teletrabajo se va a armar distintas cosas el problema no es el encierro ¿sí? es el control en lo doméstico y lo que es importante sobre todo es la modificación que podríamos agregar la lógica del tiempo que un tema fundamental de la sociedad disciplinar es el uso del cronómetro ¿no? famoso texto sobre el taller y el cronómetro que son los dos dispositivos de disciplinamiento la lógica de la sociedad de control es la acción en el cuerpo es decir la introyección por parte del trabajador del propio dispositivo de disciplinamiento es el punto del control ¿no? aquella persona que dice que bueno que estoy en mi casa porque no tengo que viajar el dispositivo tecnológico que señala el compañero efectivamente esa acción en el cuerpo es tanto más problemática que justamente es un trabajo cronófago o sea se come todo tu tiempo ya no es la medición del tiempo sino comer todo el tiempo y lo que está en juego en esa sociedad ya no es la tasa de ganancia sino que es la tasa de interés eso es la sociedad financiera la cagada de que no desapareció la sociedad disciplinar o sea sigue habiendo talleres fábricas escuelas cárceles de la media forma que estuvimos en la sociedad industrial y a eso se le agrega además todos los dispositivos de control o sea lo disciplinario explica acción sobre el cuerpo pero también acción en el cuerpo al mismo tiempo cosa que no queda tan claro en Foucault y de los donde tiene más una tendencia a pensar que una sociedad va a sustituir a la otra más bien una se articuló con otra y después aparece lo que estamos trasintando ahora que Steiner Stiegler lo nombra al pasar no lo termina de sistematizar y se pegó un tiro en el medio o sea que no lo va a terminar de sistematizar se pegó un tiro ahora en la pandemia desgraciadamente pero no lo vamos a sistematizar en su nombre que es lo que se puede llamar la sociedad del programa y cuál es el lugar de acción de la sociedad del programa lo que él llama usando una categoría yo no sabía que venía de ahí de George Skurrogen no sé si conoce George Skurrogen es un economista húngaro que escribió un libro fabuloso sobre la entropía el que trabajaba con Schumpeter pero radicalizó un análisis medioambiental y desarrolló justamente la ley la lógica de la entropía en la economía y es uno de los principales defensores de lo que después se llamará el descrecimiento o sea la idea de que esto no va o sea en Francia instauraron todos los años la fecha de lo que se llama la fecha de saturación la fecha de no retorno no sé cómo se dice acá que es el momento en el cual ya gastaste si proyectadas a nivel mundial lo que se usó en Francia ya se agota todos los recursos y fue ayer la fecha esa o sea ayer si todo el mundo viviera como viven los franceses que viven con menos energía que los norteamericanos o sea la fecha en Estados Unidos debe ser bastante antes entonces se agotan todos los recursos del planeta o sea que da una cuenta de la imposibilidad de la generalización del dispositivo ¿cómo? sí claro hoy ya te gastaste toda la energía del mundo claro sí claro pero nosotros consumimos mucho menos entonces se equilibra pero en países centrales ahora no llegas cuatro o cinco meses ya te patinaste toda la energía del mundo exacto bueno el lugar el lugar este Yoshezko Roggen desarrolla el concepto de órgano exosomático ese concepto me encanta porque es justamente lo que el compañero mostraba antes el celular es un gran órgano exosomático los lugares de operación de la sociedad del programa es el órgano exosomático o sea es el órgano que está fuera del cuerpo es muy bueno como concepto porque cuando además lo empezás a pensar está lleno de órganos exosomáticos más allá del auto fálico para los hombres que sería otra lógica ahí es como el órgano exosomático vinculado a los dispositivos de control no tanto no tanto no tanto porque hay algo visceral no tanto porque aparte de la cuestión de la piel de la vestimenta de la piel hay toda una tradición inclusive en la en la literatura erótica que la ven de las pieles hay más incorporación de eso pero esto es un órgano exosomático fascinante por otra parte porque concentra un montón de dispositivo tecnológico por eso funciona como órgano si antes ustedes tenían por ejemplo tengo un reloj una cosa rara ya no ya no se usa un reloj un despertador una televisión una radio una linterna una biblioteca tenía varios objetos está todo ahí y porque está todo ahí funciona como órgano exosomático y es el lugar justamente de acción de la forma de gobierno porque entienden que todo eso son formas de gobernamentalidad o sea gobernar desde el órgano exosomático ya no es solamente la casa ya puede estar en una movilidad extrema y lo peor es que lo decís que bueno trabajar en un bar que cool que tengo el wifi y no tengo que ir a la oficina a encerrarme entonces acá además lo valoras positivamente el co-working y toda la vaina esa ahí como acá una acción sobre el cuerpo acá como una acción en el cuerpo ahí hay una transmutación del cuerpo o sea es si quieren es el actuar monstruoso o sea el órgano exosomático es como un un elephant man tecnológico lo que pasa que estéticamente digamos como se llama Steve Jobs la hizo bien digamos está lindo la pantalla un espejo negro ok produce deseo pero es un deseo monstruoso que implica entonces una deformación del cuerpo y si estamos en el paradigma monista que planteábamos no separación mente-cuerpo esa deformación tiene que ver entre otras cosas con todos los trastornos de ansiedad que produce esto este 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 órgano horrible claro lo propio de un órgano es que organiza ¿no? entonces la idea de órgano es que organiza un cuerpo aunque fuera del cuerpo entonces eso al punto tal que uno antes hacía deporte para ser sano ahora uno limita el uso del celular para ser sano pero es una práctica muy parecida ¿no? entonces no hace deporte tres veces por semana y limita tu celular es lo mismo no tomes tanto alcohol no uses tanto celular hace deporte o sea son todas regulaciones del cuerpo deformado en ese caso pero tiene algo monstruoso estéticamente bien pensado pero monstruoso la lógica del tiempo del programa y ahí es clave es un ordenador antes no sé si se usaba acá en Argentina pero en España una computadora se llama un ordenador el ordenador es lo mismo o sea que lleva a una generalización de la lógica del cálculo al punto tal que capta la lógica la racionalidad y donde todo se vuelve cálculo ¿y qué es lo que está en juego ahí? el dato y el algoritmo es decir la anticipación del cálculo de prácticas que permite ordenar el cuerpo deformado gracias a sus órganos sexosomáticos y eso es lo propio de la sociedad de la plataforma que a su vez no nos equivoquemos es una subespecie de la lógica financiera cuya conexión con el mundo material pasa en dos dispositivos los datos sobre los comportamientos comerciales y control energético ¿por qué? porque es un sistema que consume muchísima energía mañana volveré sobre eso entonces ¿en qué situación están? porque esto verán esto se aceleró con la pandemia se va a acelerar con la guerra mañana lo voy a retomar con la guerra ruso-ucraniana pero básicamente vivimos en un momento en el cual nuestra sociedad tiene acumuladamente lógicas disciplinarias lógicas de control y lógicas de programa donde las formas de gobierno se combinan y nosotros mundo popular laboral todavía nos peleamos contra los medios de producción o sea estamos como tres sociedades atrasadas en la organización de la lucha todavía pensamos que la gran disputa es la tasa de ganancia es la gran disputa claro porque de nuestro sueldo depende de eso pero las formas de gobierno están yendo cada vez más a lógicas que se nos escapan bueno eso es lo que vamos a hacer mañana tratar de atrapar la bestia poner desarmar la máquina de guerra que ya no funciona de la lucha en las sociedades disciplinares para armar una máquina de guerra de la sociedad del programa para tratar justamente de generar las condiciones de emancipación eso será mañana a las 10 de la mañana con más mate se habilita media lunas el profe también las acepta nos vemos mañana aplausos 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 Gracias.